Hey muy buenas a todos, guepisimos, aquí a Landcraft777 en una nueva play Aquí en una nueva play directo con Matías Rex y el Ocaso OMG Bueno, comencemos, estoy instalando madera porque yo talo madera Cabrón, Michael no responde, weón Ya, weón, me estoy huyando Serio, weón Nah Si, justo, weón No, Julio, no, si acá salí que estés vivo Si, se, me lo, justo, justo Michael no responde, weón No, nah, es chiste, weón En serio, weón Ya, me peco Cabrón, perdón por la review del video Aquí está solamente una review y a mi primer video O sea, cachai, no, cachai Yo quiero conocer, siempre quiero conocer a mi amigo Siempre quiero conocer a mi amigo Siempre quiero conocer a mi amigo Siempre quiero conocer al amigo Italo Brother Gameplays Que es un muy buen youtuber Y él, él me apasionó a subir video a Minecraft Ok, mejor del video que yo conozco en el momento No sé si lo conocen, pero tiene 22 suscriptores Y lo hizo todo con mi propia cuenta Ya ya me voy pa'l centro Espérenme, cabrón, espérenme Mati, Alan, yo estoy en el video No, no, no ¿Qué estás peleando, Don, baby? No, bien, me salvé Oh, que tengo cuidado No, me van a matar Van a ver el video El video No Van a ver el video No, que me cortó en agua Ay, te cortó en agua Ay, te sigo que me morí Me morí Oye hoy lo tengo, sí Movimiento de la Olicida ¿Por qué?, ¿por qué?' ¿Por qué?, ¿por qué si puedo Sí, porque», por mi ¿Por qué?, ¿Por qué, Miguel? Sí said, por mi Qué me corta la agua Me cortó un lago Me cortaron la agua Mycra Es un pecado Activee Yar de este linha rata Todos ricos del mundo Dos horas O Sea, ¿A quién? ¿Quien está toda esa hora? Así ¿Ahí? ¿Ahí está tú, loco? por el área de un equipo de interés que salen en todo caso el ídolo hoy aunque aún así dejó que se vendió a ser un poco va a ser para que el público me está matando el talento en fecha ayer no me está intentando salga según lo que su hermano no me ha hecho la serie de hacer tan rara la vida de hoy en día si va a pecuar el punto que se acuerda que había una cuenta que pusimos tres amigos y un vídeo y era una cuenta sin que te suscribas al canal por lo que el coche en lo cual el pancho no hay no tú no estabas era juan del pancho y yo que se guarda de otro amigo y un vídeo pero todavía no es un amigo y una aventura no hay un día que hay que tener que ver a la cara el año y el año pachón citarte el tipo de actualmente